Dime por qué tan solita, ¿a quién esperas? Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy y después de hoy Quizá no se dará otro chance Dime por qué tan solita, ¿a quién esperas? 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 Quizás no habrá otro chance, tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes baby, sigue mi camino, tengo lo que quieres, que yo estaré aquí Poniéndote a besos Suélame conmigo, chula de los amigos, suélame ver el amanecer Poniéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizás no se dará otro chance Me pitan sola que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche Me pita la profeta que aquí estoy, después de hoy Quizás no se dará otro chance Me pitan sola que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián mami El de los tiques es el millonario, te busco de noche Que sacan pasear en el coche, te quito el coche, ven y hagamos un derroche A la aprovecha el chance, duro hasta que te canse Yo no voy a parar mamita, ven hágame un romance Soy lo que necesito y lo más que desea No te hagas que andas conmigo, pa' que todos te vean Sígueme camino, tengo lo que quieres, que yo estaré aquí Poniéndote a besos Suélame conmigo, chula de los amigos, suélame ver el amanecer Poniéndote a besos Dime por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance De vida sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance De vida sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Yo, yo Daddy Yankee no me llori, llori, llori Somos la autoridad con mucha calidad Con el récord, el cárter récord Un psicólogo, menes Con mucha calidad Prestige, prestige Ok Ua, ua